Hola, mi nombre es Sharon, soy estudiante del Centro Universitario de Música Fermata y productora de Loudern Creations y hoy les voy a explicar cómo fue la grabación y la edición de voces de ánimas de un cover de Mr. Blavik Primero que nada pues es ordenar los tracks porque me parece algo muy ñoño bueno porque pues en esta sesión no son tantas voces pues luego tienes sesiones de 100 tracks o así pues se te pierde todo entonces primero ordené todo esto no le cambié el color pero son poquitos entonces no hay tanto problema use sus respectivos nombres ahora lo que sigue es editar las voces que sería poner la voz donde tiene que entrar y también quitarle ruido innecesario por ejemplo aquí toda esta parte no se necesita la verdad entonces sería quitarla y ponerle su fade in y ya suena así por ejemplo con estas dos que no es lo mismo atendiendo así por ejemplo aquí suenan como creo que es el ruido de estos audífonos cuando estaba moviendo y pues de aquí queda más limpia la voz luego de ya editarlas en este caso no están todas pero pues ya están en su lugar y haberle puesto sus faders sería bueno yo afinar la voz yo afiné la voz la afiné con otro programa que se llama Melodyne lo que hice fue ya que tenía sus faders todo hice un comp track bueno lo consolide más bien que sería hacer esto y ya que lo tengo así lo exporté y afiné la voz nada más le moví ciertas cositas ya que Mr. Black cantó pues bastante bien pero pues siempre hay detallitos entonces esos detallitos los corregí ya que los corregí pues pasé las pistas para acá otra vez ahorita lo voy a trabajar así porque no tengo la sesión ya terminada pero pues esto está bastante bien para demostrarlo después de eso de haberlas afinado y ya tener todo acomodadito lo que hice fue hacer los paneos y el volumen entonces por ejemplo para que cada voz tenga su lugar y que no se abulten todas lo que hice fue por ejemplo en esta sección de aquí que es en el final que se juntan todas las voces lo que hice fue ponerle un lugar a cada una por ejemplo esta que es la voz como normal la puse en 85 hacia los lados luego estas de acá que son los guturales los puse en 60 estos aquí los puse en 46 y estos no los he movido por ejemplo ya estoy ocupado vamos a ponerlo en 30 por ejemplo y vamos a arreglar el volumen entonces empieza aquí vamos a ir a la puse y vamos a ir a la puse We're just a bunch of fucking animals But we're afraid of the outcome Don't cry to me because the fixin' that we're livin' in Said I should pull the pin Should I just pull the pin? Should I just pull the pin? Mary and the dirty diamonds in there Should I just pull the pins? Waiting there and nobody can bother Should I just pull the pin? Por ejemplo, ya cada una suena en su respectivo lugar Y ya moví los volúmenes para que ninguna tape a la otra Aunque ya tenga su ubicación Y ahorita se escucha como todo esto Pero es una demostración Ya después de eso Lo que hice fue ecualizar y comprimir lo que tenía que comprimir Entonces por ejemplo En esta voz Para que resalte más Subí en esta parte que es como la dicción Y aquí le subí un poquito Para que suene más Con más cuerpo Entonces Sin la ecualización Estas voces suenan así Ya sonan sin estos graves innecesarios Que aunque Pues casi no se perciben al oído humano Pues realmente sí Ya cuando juntas todos Se siente como Una masa grave ahí Que no quieres Entonces Eso se lo quitamos Saltamos esto y esto Y quitamos este cachito Y ya Suena todavía más limpia la voz Y con más presencia Entonces eso lo hice con todas Y por ejemplo En los culturales Que son aquí Pues Luego llegan a distorsionar Entonces Pues este poquito Porque ya saturó ahí Entonces hay que ver dónde Por ejemplo Aquí comprimí Un poquito Nada más son 3 decibeles Para que no se Opaquen los guturales Pero pues Que tampoco me saturen En todas las voces Entonces aquí queda Sin el Este suena así Sin el compresor Y ya con el compresor Y la ecualización Suena así Y ya finalmente Le puse para que tenga más Espacialidad las voces Un reverb Entonces Lo que hice fue agregarlo Aquí en paralelo De un cuarto De un cuarto O bueno Aquí lo pone así Este plugin Y le hice un envío Hacia el reverb Porque a mí no me gusta Que salga O sea Que suene el puro reverb A mí me gusta que suene Como la voz aquí Pegada limpia Y aparte que atrás Suene como la espacialidad Que tiene Pues por ejemplo Ya todas las voces Con su reverb Suenan Así Y eso fue lo que le hice En general Ya Ya Je No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!